Eh... Tengo una idea buena idea para hacer un video Si papus Gente de Youtube Bueno Michael Caballero y su compinche AlexMLG Que se van a... A yo que se donde Uy, sorry Bueno chicos Este perro de ahí negro Es el perro de aquí Hay dos perros Por toda... Por toda la isla Kawahui Oh, Dios ¿Has visto como casi me caigo? Sí Venga, vamos a completarnos una misión De esta ya tenemos muchas, ¿no? De este encuentro A lo mejor A ver Ahí está el perro Este caballo es mejor Porque mira, te la puede liar Se puede meter aquí Y ya no le pillas Voy a saltar en algún sitio Uff, que susto Estaba a punto de dañar Mira, me tienes que tocar Tu coche me tiene que tocar Te tienes que tocar, vale Hala Me quedo estancado Mira, mira como te la entro Espera, voy a coger un globo o algo ¿Lo ves? Aquí es muy bueno Sip 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 es muy bueno Oh, mira, voy a coger un caballo Yo también No, no Bueno, vale, pero me tienes que pillar Mira, 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 mira Venga Hala Vamos a usar el caballo ¿Puedo ir con el caballo por el agua? A ver No Creo que no Sí, sí que puedo A ver Ah, es verdad Pues no Pues no, no Lo sabía No Venga, venga, venga Que buena idea, buena idea Para hacer un video, eh Dentro de Youtube Eh A ver Pero a esta actividad no la hemos pasado A ver ¿Y esta? Bueno, sí Me lo ha pasado ya todo Pues Eh ¿Lo de Go Vacation? Sí, todo Todo Sí, todo Qué mala gente Qué mala gente ¿Vamos a este deporte? No Ah, vale En el caballo yo soy más pro porque yo intenté nada más Uh, el rafting Ahora ya lo entiendo Esto es un Eh Todos Es cuatro Cuatro personas en una sola canoa Ojo, yo quisiera ir tú y yo contra 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 gente Pero Ahí todo el mundo va O sea, a ver Todos Los que participan Cooperan Eso sí Hay que tener El respeto Si Pero si esto ya lo jugamos, ¿no? Ah Bueno, sí Si los de atrás no hacen nada Eh, tienes que Ah, sí Ahora Ya tendrías que pedir que fueran recto A ver A ver Ah, es verdad Tenía que haber cooperado Cuando íbamos a la izquierda Ah, vale Pero si esto ya no lo pasamos, eh, ¿verdad? Pues entonces no, ¿no? Bueno Es que no me gusta porque ya me lo he pasado Bueno, eso ya O sea, vamos a salir Vamos a salir Salir Sorry Sí ¿Sabes que quieres hacer una rafting? Venga, sí Como no quieres Bueno, gente Youtube Eh, así son las islas Eso es gente de Youtube Bueno Gente de Youtube No os he enseñado las Ninguna isla Solamente Las actividades Oye, ¿dónde está lo de caballo? Yo quiero pasarme la actividad de caballito Caballo Ahí está, caballo Caballito ¿Bailarín? ¿El payaso? ¿Payaso? 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 ¿Soy pima? ¿Qué payaso? ¿Payaso? ¿Payaso? No tiene sentido que un payaso como It Bueno, Pennywise ¿Pennywise? ¿Cómo lo llamen? No Pennywise Había unos chistes Hasta se le llamaron Pennywise Que... Que anda toda, eh Mira... Mira, no me lo han puesto, eh Muy bonito Sí Yo antes no sabía nada de Pennywise Hasta que... Yo me he visto la peli Oh, es verdad Vi también una parte de la peli Es verdad ¿Tú has visto la parte en la que El niño ese malo quería Ponerle el nombre Con un cuchillo en la tripa del gordo? Sí Y luego se escapó Sí Y ahí estamos El personaje Mi de Ar No es mal que se escapó ¿Otro Mi? Ah, no No Es... 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 Bueno, el cómo nos cuentan su vida El cómo nacieron ahí Yo quiero... La actividad de caballo Se... Oye, no se ha ca... Eh... A ver la... ¿Esto dónde está? ¡Oh! ¡Se mamó! Pobre... Caballo Pobre caballito Bailarín ¡Ala! Y se choca Ay, pobres caballos Se están rompiendo la chucha Los caballos kawaii El tarro se rompió la chucha, chavales Los... Los... Caballos... Kawaii Kawaii Ahí es cuando nos dicen algo No sé Ay, no sé De los perros, ¿no? Sí De los perros... De... Cómo nació el meme de... Ay, perros Traes el Omniquis ¡Saludos! ¡Saludos! Me copio de Dani Rep ¡Saludos! 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 ¡Saludos, boludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Oh, oh! ¿Qué hiciste, mal pario? ¡Chingón! ¡Mal cagón! ¡Gonorrea! ¡Chingón! ¡Más cagón! ¡Más cagón! ¡Anda! ¡Otro amigo! ¡No, no! ¡Déjalo! Yo solo me quiero a mí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Le invitamos? No Si no me vuelvo para allá Y estoy investigando a ver dónde está Bueno Después de que le invite Puedes investigar por dónde... Empezaste Por dónde terminaste todo eso O sea, puedes continuar con tu camino Pero ya estoy... ¡Su Cristiano Ronaldo! ¡Su! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, es pospyorhalt, ru-sharl! ¡Ey, Zo wy! ¡Ey T после chachi f increases the beat, ¡Jajiiii! ¡Jají, trics! Qué subきます ¡Chachis bar T market, ocht! Ah, era lo de tenis Oye, ¿dónde están los caballitos? Míralo bien, ¿vale? Papu ¿Y el caballo se suicida? O sea, mira Ah, sí Ya los caballos se dan cuenta de que únicamente sirven como conductores antiguos O sea, como coches antiguos Y claro, por eso uno de ellos se tiró al agua Se va a la hueá Se va a la hueá A la hueá A la hueá A la hueá ¿Ese mamut? ¡Hala! ¡Qué morro! Te has ido al... ¡Oh, oh! Al hacernos de castillo ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡El castillo! ¡Y que el casi... ¡Jazz! ¡Ah, tiene la gracia en el culo! ¡Malparío! ¡Me por el chungón! ¡No, no, rea! Ahí están Mario, tenis, haces No vamos ahí Vamos a... A la quitación Tío, se están rompiendo la... La... La chucha al caballo ¡Oh! Ahí está la quitación Lo que tú querías Remontar el caballo y todo eso Ah, sí, ahora voy ¿Para qué? Si... Mira No, no, no Espera, espera Que quiero, que quiero A ver si me paso esto Lo del... Castillo Que no, venga Venga, marcha ¡Eh! Un ca... ¿Un avión en el mapa apareció? Sí ¿Qué es? Puede que nos dé un... Puede que nos dé un regalo ¿Ah, sí? Pues... Sigue debajo de él Venga Venga, coño Venga Venga Yo lo voy a seguir, eh Síguele tú también al... Al este Pero suelta a Hydrox Como en el fornito No sé Bueno, suelta... Bueno, quién sabe O sea, puede soltar algún regalo ¿En serio, papo? Sí A mí me pasó algo así una vez Uy, qué chulo Yo le voy a mirar Por si tiene un aire, ¿ok? Hay que mirarle de lejos Porque cerca no... No sé si le veo una idea ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí, vale ¿Te imaginas que se cae en el agua el Hydro? Me partí yo el caer Ven Pero... ¡Ah, qué susto! Pensé que había un lag que no me dejaba ver nada Oye, ¿se puede caer al agua? Bueno, depende Si tienes un caballo, no Digo el Hydrox Ah... Ay, casi me mamo O sea... ¡Oh! ¡Mira! Ha dejado un regalo Ahora sí ¡Eh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Déjame cogerlo! Bueno... Bueno, sí... Ahora, le he perdido el insta el regalo Yo sí Yo sé dónde está O sea, sé dónde... Espera Tú sabes dónde está ¿Qué? ¡Ha caído aquí! Sabes dónde está Me va a joder el caballito bailar ¡Eh! ¡Ha caído aquí! En un laberinto En un laberinto Ya voy No, está la polilla asesina otra vez Espera, déjame pasarme la a mí Sí, la polilla asesina Déjame pasármela a mí Por favor Oh, este es el regalo Sí 1500 puntos Nivel 17 No hay a caca, mira La polilla asesina No hay a caca de regalo, ¿no? Sí Ahora... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Eh! 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 Lo siento, tenemos dificultades técnicas Bueno Bueno Se acabaron las dificultades técnicas Bueno, como vuelva Nos vamos a reír mucho Sí Yo Más Tú Sí Más Mi perro Esto se ha sacado de una parodia que hizo VFandov sobre el unboxing que hizo Satoru Shibata. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está lo de los... ah, vale, yo sé dónde está lo de los caballos. La equitación... Sí, iba yo hasta que estuve en el avión y... No es jodida. Sí. No, en verdad, me dio nivel. Pero es una caca. ¡Hala, embestida de caballos! Colisión caballera. ¡Casol! ¡Piquirot! ¡Piquirot! ¡Chachirot! ¡Hala! Y las ovejas se mamaron. Oh, ¿y vamos a saltar con los caballitos bailarines? Ah, bueno, se depende de actividad. Yo quiero. Bueno, sí, entonces, bueno, ahí se hace todo. Tío, deja al pobre hombre... y se queja. Sí, y se quedan acá. ¿Hello, motherfucker? Y tu persona gêmea y tu perro se quedan a animar. Inicie la actividad. Hello, motherfucker. Sprint o coger monedas. Sprint. Escenario 1. Hello, motherfucker. A la chingada madre. Es para que no entren los piques. Por eso siempre. Por eso mi puerta siempre está cerrada. No, déjame bailar. Joder. Bueno, a ver, pero tú también. Ah, que hay que saltar. Sí, hay que saltar y todo. Bueno. Vamos un poco con el lobo. El lobo. Es bien cerrado. No puedo salir. ¿Cómo? Déjame salir. Muy vale. Bueno. Bueno. Mal noticias. Antes la plancha derecha estaba jodida. Ahora esto también. Un poco. Y os lo voy a demo. Strap. La demo de Mario Duty. Mosca incluida. Vamos, Yoshi. Y tú, mi pelo, de pelo, te vas a comer una mosca. Tom y Jerry. Oye, chicos. ¿Qué? Bueno, a tomar por culo. Oye, chicos. ¿Sabéis que se acercan los... El cole y mira, los libros os los voy a enseñar. Así es. El globo que me compré que lo uso ahora como conservador. Lo uso como conservador para tirarme a tu hermana. Oh, 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 oh. Oh, my God. No, 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 no. ¿Cómo? Ese? Y si no tienes hermana, pues madre. Si tampoco tienes eso, pues tu abuela. Ese carrito... O sea, ese coche estaba... ¿Pintado? ¿Cómo? Ala, ¿cómo mola? ¿Por qué está pintado? Yo también lo quiero, Alex. Ala. ¿Cómo se consigue? No sé. Bueno, de alguna manera se conseguirá, ¿no? Sí, mira, ahí está mi personaje. A ver si puedo hacer. Ah, really, 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 really like you. Vas a comer con tu personaje mí. Quiero comer contigo. No, no te preocupes. Vamos a... Ah, really, really, really. Y ahora vamos a por nuestra... Ahora vamos a nuestra propia vida. Ah, really, 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 really. Ah, es que se ve gris, mira. Bueno. Ah, really, 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 really like you. Es azul, ¿eh, chicos? Ah, really, 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 really like you. Azul, neón. Nintendo Switch patrocina esta... Esta... Este retraso, ¿sabes? Este retraso. Me deja vivir de torteo, ¿eh? Yeah, güey. Ah, güey. Eh, boludo. Hostias. Lo siento. Va a empezar el cole así que a tomar por ti. Pero antes... Lo saco. Voy a brincar. Ala, ¿cómo se hace eso? Yo también quiero. Agitas los hoikon mientras caminas. Ah, también vale hacer así, mira. Alex, ¿así? Sí. Ah, really, really, really. Ah, mira. Ahí está. Ah, really, 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 really. No, déjale. Eh, pero... Ven. Quiero comer contigo. Ven a comer, papi. Mira. Pedir. Mira, estoy aquí. Ah, qué rico. Sí. Qué... Qué divertido. Ala, ya he terminado. Ja, ja. Oh, mira. Es un Omnitrix. Ja, ja. Ah, perro. Paestro. Uy, te dirí que sé. ¿Qué te parece una foto? Bueno, tienes una villa. A ver. ¿Dónde vas a estar? Ah, really. Participa en diversas... En diversas... Pero tienes dos. Voy a poner una pose de puta. ¿Yo? ¿Por qué no me puedo cambiar? Sí, te puedes cambiar, mira. Y salgo... Y salimos los dos con los ojos ferrados. Ya está su perro. Bueno. Tu mí, tu avatar. Tu tío y tu perro. Y la perra de tu hermana. Sí, sí. De tu mamá. Ya estamos tritados. ¿Qué tal has ido? Mal. ¿Hemos salido sin guardar? Vale, me da igual. ¡Ay, mi tío! No, no, no. Quiero comer de cientos. Quiero conocer a un nuevo amigo. Y no es el que ya sabemos quién es. ¿De cientos nevado? Eso fue la verga. De noche. De noche y lleno. De día es mejor. De noche y lleno. Vale, ¿abajo hay un cofre, no? Sí. ¿Lo has completado? No sé. Ah, no, 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 son los puntos de foto. ¡Hola, chile! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! La próxima actividad recomendada es... Descensos de tu madre. ¡Pero por qué tengo esto! Oye, ¿dónde está el vestidor? A ver, el vestidor... El travestidor... Ahí está. ¿Dónde estoy? Ah, voy, papu. Voy a hablar con ella y me visto yo. ¡No! ¡Déjalo, déjalo! Que necesito vestirme yo. He descubierto que si viajas... Te mandan a un sitio en vez de estar dando la vuelta por ahí. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde te estoy...? Bueno, ¿dónde se habla para que puedas cambiarte? Ah, vale. En este atril. En este atril. ¡No! ¡Esa es la recepción! Cancelador. Ahí, ahí. Ahí está. Es una selección de vestimentos. Mira que bien huele mis pies. Huele nada. Huele nada. Ya se cagó en tus pies. Ah, cuando te dan la de tres. Es broma, es broma. ¡No, no, 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 mamá! ¡Ya explico! ¡Gorros! Gorro de pedófilo. ¡Pero de papá Noel! Bueno, ahora sí que es de pedófilo porque es rojo. Y de elfa. Bueno, azul. Gafas, ropa. Oh, una elfa. Bueno, a ver si... Guantes, venga. Guantes de papá Noel o ninguno. Así te quedas con el frío en los celos. Cuando estuve recogiendo unas bolas. Cuando estuve formando unas bolas de nieve. Sin guantes. Pues bueno, tenía frío. ¡Vaya caca de pobúnta! Y bueno, se mojaba esto y bueno, no fue el suyo. ¿A quién le importa tu parajo, carajo, penteo, chingón? ¡Cada mal parido, puta! Próximamente, Rocket League. No, bueno, o no sé. ¡No, quiero! ¡Susy! 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 Próximamente, yo, Javi, Arthur y Pablo jugando Super Smash Bros. Ultimate. ¡Pues no! ¡Pues que se nos pase en la vida! ¡Pues que se nos pase en la vida! Próximamente, habrán tres personas jugando a Rocket League. Las que sean, da igual. No, tampoco estoy obligado a nada. ¡Oh! ¡Caí encima de la pelota! Os tengo que confesar que juegue. Oye, ¿qué hay arriba? Arriba. Hay un punto. Arriba. Hay una actividad. Es una actividad del carajo, güey. Un pendejo. Hay un pendejo. ¿Te gusta más eso? ¿En serio? Es que, lo que estoy usando. Sí. No, quería la moto. ¿Y por qué te lo...? Bueno, no. Bueno, te iba a decir que, bueno, quería usar esto, pero... De vista del botón A, de al carajo. Oh, bueno, podría usarlo en una cuesta. Podría usar esto que estoy usando. ¡Qué suerte! En la cuesta es más divertido lo que tienes. Mira. ¡Qué bien cantas, ¿no? Alex. ¿Qué? ¡Qué bien cantas, ¿no? ¡No! O sea, qué bien tocas, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bien toco! Sí, qué bien tocas. Los huevos. ¡Ah! Vale. Mira, Alex, te voy a enseñar un lifehack. Cuando tú no puedas girar, saltas y casi al suelo haces así. Espera, mira. Mira, mira, mira. ¡Hala! Me he ido al carajo. Mira, mira mi lifehack. Espera. Mira, mira, mira mi lifehack. ¿Ya está el lifehack? ¡Oh! Espera, mira. Mira, mira, mira. Ahí lo tienes. Ah, eso ya lo descubrí. No, perdón. Espera, a ver. Mira, mi lifehack no es ese, perdón. Es este, mira. Tú quieres girar, ¿no? Pues mira, haces... Ah, lo haces. ¡Hack! Espera, que no me sale. Que hay que... Hay que entrenar mucho, mira. Voy a dejar de usar esta mierda. Ah, sí. Y gira esto ya. Voy a dejar de usar esta mierda. Ah, mira ya. ¿Te puedes transportar a mí? ¿Qué? ¿Este... Para... Para ir a la montaña? ¡Buee! ¿Quién está aquí? ¡Oh, un amigo! No sé quién es ese. Eh, eh, es... Ya sé quién es ese. No es... No es... Alguien. No es... No es tú, mí. Es... Es un amigo mío. Javi. Correcto. Incorrecto. Sí, ya sé que es incorrecto. Sí. Oye, ¿te gusta mi gorro de nieve con este conjunto? Eh, no sé. La verdad es que no me fijo en nada. Pero vete a la cima. Cógete una moto que está abajo del todo y vete a la cima, tío. A ver. Ya voy a por una. ¡Muñeco de nieve! ¡Movimiento naranja! El futuro está en tus manos. ¡Movimiento pendejo! ¡Movimiento... Tío, el movimiento naranja ya se pasó hace medio algo. ¡Movimiento pendejo! Ya está muerto. Ode. Fornista. Que fornica. Fornite fornica. Con el forno. Fornite. Juegalo ya. Para niños. De 12 años. Para niños de 17 años. Oye, luego quitarás esta parte, ¿no? Lo evitarás. Yes. Anda, estoy en la cima. Ah, no, no. ¿Cómo te te la transportaste, wey? Ah, vale, con el Teresila. Pero eso no vale, wey. Tú eres un pinche pelotudo. Yo me tuve que tragar toda la caminata. Ah, rey. Ah, rey pelón. Voy a pelar. Mira. Aquí está el pelón. El pelón. El pelón de Bra... El pelón de Braifers. Os dejo mi canal en la descripción. Ok. Mirad en la descripción que os dejo mi canal. El de Arthur. Así es. Habéis puesto... Vaya Sponsor y te acabo de pegarlo. Lo vas a poner Alex. Sponsor, Pocosu. Vas a poner mi canal. Yep. Sirias. Yepa. Digo Yes. Digo Yes. Digo Yes. Eres un futuro... Eres mejor que el Rubio. Se vas a poner ahí mi canal de Bardo, tío. En verdad eres un... Que no lo habéis hecho. Oh, 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 oh. Te lo digo a ti, Alex. Lo que tú no tienes. Lo lo vuelves. Lo fe. Lo fe, wey. Entonces, buenos vídeos. No sé por qué la gente te... No te... No te... No te... Dale like, suscribiros, wey. No comerme la padre. Sí, tengo cinco subs. Sí, tengo cinco subs. Mi madre, mi padre, mi conserje, mi socorroista y mi perro. Mi socorroista y mi perro. Mi perro. Mi perro. Sí, mi perro Dani. 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 Eh, eh. Un avión. Oh, un aeroplane. No, pero no se puede seguir. Oye, eso lo han metido nuevo, no? Lo del avión. Sí. No sé de... Sí. Antes, cuando probamos el juego, no estaba el Papurri. 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 He dicho Papurri. Pelón. 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 Que no escucha. Pelón de breces. Oye, luego miramos el recorrido a ver si ha dejado algo. El... El este. Hombre, se quedará ahí muy grande. Hombre. Miramos el recorrido luego. Eh... A ver si ha tirado de un aeropu. Espera, voy a frenarme aquí. Pum. Eh, ha desaparecido. Un aeropu. O sea, ahora entiendo por qué... Ahora entiendo por qué se les compara a los chinos con los coreanos y japoneses. Que bueno, eso es un error común. Tienen los mismos ojos. Chinos, como estoy viendo este video, voy a pegar una torta en la cara, wey. Jajaja. Una torta. Una torta. ¡Hala! Hay changos. Jajaja. Changos que se come la changa. Se masca la chila. Aquí estas botas. Eh, la Dora de Exploradora se va a preocupar mucho. ¿Botas? ¿Qué es eso? Eh, bueno. Aunque el nuevo primer de las botas es un mono... Que es compañero de Dora de Exploradora. No, en serio. Jajaja. No te creo. Se llama botas. ¿Y qué? ¿Y le gusta comer botas? No, plátanos. Le gusta comer bandanas. Plátanos. Me pido el donut azul. El donut. Cómeme el donut. Cómeme el donut. ¿Qué no tienes? Ah, no? Mira, mira, ahora te voy a enseñar el donut que tengo. No, vaya, no, tonto. Hablando de esto. Vamos a ir a esta actividad. Oye, ¿cómo? No, 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 no. A ver. Oye, ¿cómo? ¿Cómo me puedo ir para el otro? Que no, que me he ido a este sin querer. Quiero ir a donde estás tú. No, no, no. Párate, pinche pendejo. Es broma, es broma, ven aquí. Me voy contigo. Mira, voy a... Ahí, ahí, pinche, 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 wey. Vale, bien. Vale, ahora frenate y te vas para allá. Ahí, ahí, ahí. Bien. Mi tonto. Nooo, que me caigo. Adiós. Adiós. Si vamos a hacer lo mismo cuando lleguemos, cuando hagamos una actividad. Ah, ah, ah. Y es que usa la moto. Ah, ah, ah. Esto, esto, esto. A la verga. A la verga, sí, mira. Con esto, mira. Está incluido esto de ahí. A la verga. Y mi, y tu personaje mismo. Oye, en verdad, ¿cómo te choques en la vida real? Una montaña. Dios, yo ya estaría muerto en la vida real. Porque nos acabamos de chocar con la montaña. Oye, que seguimos aquí dándole. ¡Waah! Sí. Me voy a ir antes que tú. O sea, voy a ir primero, primero. ¿Dónde están los hombros? Que era nada, se te hubiera. ¿A qué gente? Nos están siguiendo. A todos. Te déjame. Te déjame ser primero. Niño. Pero... Bueno, si quieres que... Compiltamos esa... Oye, que solo, que solo seguimos. Solo... Solo seguimos. No hemos pasado ni la mitad. Vamos por ahí en medio, Ale. Que vamos a caer y vamos a morirnos. Vale. Mira, ahí está... Lo que... La causa de nuestra... De nuestra posible muerte. ¿Cómo? Tío, no. Qué asco. Oye, frenate un poco. No puedo. Estamos en... En un descenso... Vital. Vale, pues... Pero... Pero bueno. A ver si puedes ir. A ver si puedes ir. No... No le des. Que lo quiero comer, papu. Mierda. Digo... Chachi. Digo... Caca. Mierda. Digo... Necesito... Necesito... Pero tú no te muevas así. Que si no vas más adelante. Vale, bien. Ya está. Necesito que un consuelo me dé esperanza. Que me consuelen. A ver... Déjate caer. No... No toques nada. Wow. Oye, que se queda. Wow. Yeah. Wow. ¿Dónde estás? Te quiero seguir. Yo no estoy tocando nada. Tú no lo toques. Que... Que si... Que si... Que si no, no mola. Ey. 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 Si... Si me da... Oh. Ahí hay regalo. ¿Dónde? Mira. Oh, mira. Me he chocado contra él y... Y he recibido regalo. Me he chocado. Me he chocado. Ya, eh. Bueno. Venga, venga, venga. Es verdad. ¿Te gusta mi gorrito, Alex? Sí. Me gusta tu gorrito de papá noel azul. A mí me gusta con este conjunto. Ahhhh. Ahhhh. Sigue el avión. A ver dónde va. Sigue. A ver. Capu. El avión. A ver si puedo. A ver. Yo no le puedo ver. No puedo girar. Tienes que estar quieto. Tienes que estar quieto. Ah, corre. Ya voy bajando. Ya voy bajando. Mira. Sigue el avión. Oye, el avión va muy bien. O me lo parece a mí. O sea. Que sea. Que sea una que esté. Para ver. Que se quiero montar. No. Es la de mi. Mi. Sí. Malo. El personaje mi idea. El avión ha soltado una carga. Vamos. Tiene. Es cien por cien, ¿no? Real. No faque. Ay, qué suerte. Voy a mirar si ha soltado aquí el regalo. Ala. A ver si. Ay. Ay, no sé. Es que. Tengo miedo. Bueno. No es que tenga miedo. Es que. Es que ya no puedo. Es que ya no puedo. No puedo. Yo voy a sacar el FUA. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. Oye, ¿en el Ferturban hay airdrops? Me imagino que sí. O sea. Venga, Arthur. Vamos. Bueno. ¿Podemos echar? ¿Puedo echar una carrera? Es muy tarde ya. Bueno. Corre, echamos una carrera y voy. Bueno, papus. Toca a despedirnos. Adiós. Adiós. Gracias.